... Embajadores de varios países latinoamericanos y el Caribe se acercaron a este centro de distribución de donaciones emplazado en la Facultad de Periodismo de La Plata. Durante su recorrida destacaron el trabajo organizado entre el Gobierno Nacional y las distintas agrupaciones en la asistencia a los damnificados del temporal. Varios embajadores del Grupo de Embajadores de América Latina nos hemos hecho presentes acá a los fines de compartir un rato la experiencia y dar nuestro apoyo solidario a la República, al pueblo argentino, a su gobierno, a las diferentes organizaciones y fundamentalmente al pueblo que ha sido afectado por estos embates de la naturaleza. Nivel de capacidad para responder ante las circunstancias que cada embate de la naturaleza da y yo creo que eso es importante, la mesura, la solidaridad, creo que el pueblo argentino dio una muestra de solidaridad interesantísima, o sea, con mucho amor, con mucho cariño hacia el prójimo y yo creo que esa es la manera de ir retomando la característica que ha sido muy propia del pueblo latinoamericano que es la solidaridad entre todos y el amor por el prójimo. Hay una gran solidaridad entre los jóvenes sobre todo y creo que en cada tragedia la humanidad demuestra que es solidaria. Yo no creo que uno pueda resolver con la ayuda, pero la ayuda material es bastante, es muy importante para los que quedan y no dejamos de lamentar la cantidad de víctimas de este desastre natural. Es el abrazo solidario de nuestra región ante este desastre que tiene también y yo creo que es un referente y un antes y un después por estas respuestas solidarias que también hemos contratado, que es algo increíble. Estuvimos por la catedral, estuvimos por la catedral de Buenos Aires el fin de semana y era una movilización enorme la que se había concitado. Estuvimos también y pasamos por el Palermo que hubo un recital también de importantes figuras de la cultura argentina y realmente ahí también la respuesta había sido masiva. Realmente es un ejemplo que ustedes dan de solidarizarse y aporarse unos a otros cuando la calamidad nos toca a la puerta. La solidaridad del pueblo argentino ha sido durante todos estos días verdaderamente impresionante. Hemos visto pues que toda la nación y particularmente todas las gentes de Buenos Aires y de La Plata se han movilizado para cooperar y colaborar frente a esta emergencia producida por esta hecatombe de la naturaleza. Lo que hemos visto aquí, como la gente está apoyando realmente nos impresiona. La colaboración yo creo que va a facilitar que la distribución se pueda hacer de la manera más rápida posible. Cada vez que se hacen este tipo de recolectas, cuando hay mucha solidaridad, el gran desafío es la logística de la distribución. Vemos un trabajo efectivo, pero con un detalle muy especial y es la participación de los jóvenes. Creo que ese es un detalle que destaca al nomás entrar e ingresar a este centro de distribución. Lo que sigue manifiesto es ese sentimiento de compañerismo, de solidaridad que se refleja en este recinto y en otras instancias.